La parte de expertise de GAN, que el meta, normalmente ellos juegan su propio meta, o sea, es una región bastante agresiva en donde pueden sacar cualquier cosa. Nos hemos quedado con ganas de ver el Nocturne, que tanto nos hablaban de Levi. No lo vimos en esta ocasión. Quizá esta última partida puede ser ese momento que tanto habíamos esperado. Pero Faren, ya estamos listos. Comienza selección y bloqueos DRX en contra de GAN. Let's go, entonces se va el set. También una de las selecciones que utilizaron en el carril central los chicos de GAN, que no les salió tan bien en el juego temprano, pero que al final funcionó para iniciar. Se va la Katelyn, también una de las mejores campeonas que escalan en el carril inferior, al igual que la Sejuani y el Asir. Pero queda igual la Yumi, queda el Aatrox en el carril superior, JJ, en qué se quieren enfocar, el Lucia en el carril inferior. Hay muchas opciones muy fuertes. Sí, hay bastantes cosas que se pueden jugar en esta partida, Faren. Me queda claro que no importa que ya estén eliminados, DRX, perdón, GAN va a estar jugando con todo. Al final de cuentas, la Yumi no la vamos a estar viendo en esta partida. Del otro lado, pues muy estándar, ¿no? El tema de los bloqueos de GAN. Se fue la Seed, se fue la Katelyn. Veremos cuál es el último bloqueo por parte. Podría ser el Aatrox, podría ser otra cosa por ahí. La alpaca. Era una rata con... No sé, yo creo que era la alpaca, pero vestida de algo raro. Pero Maoka, y entonces termina siendo el último bloqueo, Faren. Hay Aatrox disponible y me parece que lo va a tomar aquí. Lo vimos en la partida anterior, funcionó muy bien. Y en esta, no creo que vayan a tener que cambiar el estilo, los chicos de D.R.X., a menos que quieran darle prioridad. Lucian en el carril inferior, que también es una gran selección. No, pues, si lo dejaron, ahí lo van a tomar inmediatamente. Ya hemos visto en todo el mundial, desde fase de play-in, que lo intentan contrarrestar con selecciones como Timo, como Kennen, como Fiora, como lo que sea. Igualmente va a funcionar en peleas grupales. JJ es uno de los campeones más molestos que vemos en este juego. Pues mira, van a repetir por lo menos la dosis con Lash. No sé si el Gamer, veremos. O bueno, van a repetir o el Timo. No, al fin no. ¿El Timo? Dale. ¿El Timo? Es el miedo. ¿Quién dijo quién? Me van a repetir, a final de cuentas ya mostraron este carril inferior. No tiene caso que lo cambien, Faren. La realidad es que, pues, mientras no lo puedan detener o no haya ninguna necesidad de mostrar algo más, pues, van a estar jugando con esto, ¿no? No estoy seguro si es que en esta ocasión GAM trae algo preparado en contra de ellos. A final de cuentas, pues, fue una cindra la última selección de GAM. Comienza la segunda ronda de bloqueos. A Cali rápidamente se convierte en el bloqueo de GAM. Sí sabes, JJ, que históricamente cindra se ha utilizado como contraselección del Gamer, que le puede agarrar la torreta y mandársela lejos. Tal vez ese va a ser el caso de... O sea, me estás diciendo que vamos a ver una cindra soporte, Faren. Efectivamente, JJ, eso es lo que vamos a ver. La cindra soporte la legendaria. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Realmente no descarto absolutamente nada. Estos dos juegos, o por lo menos el primer juego que nos tocó fue de locos. Leasing está bloqueado del otro lado de LeBlanc. Y, pues, acá es donde vamos a ver qué es lo que van a terminar por hacer. Definitivamente la última selección va a ser para el Carlisle Central, me parece, justamente, pues, pensando, ¿no?, que en una de esas sí la cindra va al Carlisle Imperial. Pues, no hay buenas definitivas para agarrar por parte de DRX, pero lo que sí hay... Bueno, sí, el llamado del destino sí puede ser una muy buena iniciación para poder agarrar a Kingen y mandarlo a donde sea. Pero sí me gustaría ver algo que pueda iniciar peleas grupales. Me gusta, me gusta lo que puede hacer el Jarvan por parte de los chicos de GAM. Creo que sí están haciendo el flex de la cindra en el Carlisle Imperial. Sí, 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 es eso. Es que era exactamente eso, porque lo van a tener que pensar. Realmente se han vuelto locos. Acá, pues, hay que ver qué es lo que pueden hacer. Y justamente, pues, tienen la última selección y pueden estar jugando con eso. Y es exactamente lo que está haciendo GAM. Me queda claro que independiente si lo tienen pensado, ¿no?, Faren, así, que hay una posibilidad en la cual acaba en el carril inferior, es lo que quiere que crea DRX y ver si pueden afectar un poquito, pues, lo que tienen preparado. Me parece que no. Y, bueno, a final de cuentas termina siendo... ¡Una cindra soporte, Faren! Y tú burlándote, JJ, increíble que no confieses. Yo te dije que podía ser, que podía ser, que apareciera la cindra, o sea, que tenía sentido y que estaban jugando justamente con ese flex, por eso la terminan tomando en tercera selección y no se esperaron hasta el último momento, porque si realmente fue una selección con la cual querían dar la sorpresa de alguna manera, no la mostraron tan rápido. Lo que terminaron haciendo, ahora sí, pues, es esperarse hasta el último momento para decidir que se iba al carril inferior. Pero aquí, JJ, a mí me preocupa muchísimo lo que vaya a pasar con GAN, porque sí, la Nivea y el Jarvan funcionan bien, peleas grupales, desierra el camino con el cataclismo, ahí llega la definitiva de la Nivea, le está ayudando, sí, pero creo que están demasiado expuestos a la movilidad y el control que tienen los chicos de DRX. Yo lo, yo lo he, exactamente. Esa es la estrategia que quería escuchar. ¿Sabes qué me hubiera encantado ver? Que en lugar de Jarvan hubiera sido la Poppy. Para jugar con la pared también de la Nivea. Pues, ¿sabes qué? Puede funcionar. Puede funcionar, o sea, puede ser, digo, realmente es una estrategia, ya sabes, que no, no la vas a ver muy común. Y a uno se le ocurre mientras está bañando. Claro, mira, está otra vez la alpaca apareciendo. Pero bueno, cosas que suceden, Faren. Digo, ya sí estamos viendo cosas medio raras, cosas medio extrañas, digamos, porque en una Poppy con una Nivea. Pero bueno, Faren, ya estamos listos. Entramos directamente a la cuarta partida del día. DRX en contra de GAN. En vivo y en directo, JJ. Ya, a ver, ¿cuál de estos dos equipos va a tener más posibilidades? Yo creo que DRX ya está con un paso adentro de la siguiente fase. Tiene que ganar este juego y tiene que ganarle también a los chicos de Top Esports para no tener que forzar un desempate por ahí. Pios, y que ahí vemos que está teniendo un ataque de baile, JJ. ¿Sabes qué? La fiebre del sábado por la noche. No quiero ver en unos tres días. ¿Qué? Solo Q. ¿Solo Q? No. Ay, es verdad. No quiero ver Solo Q. No quiero ver Sindra Soportes. No quiero ver Nasu Soportes. No quiero ver Heimer Soportes. No, gracias, provecho. Aprovecho. Sí, he estado... También me voy a dar mi tiempito, J. Es un buen momento para respirar de jugar a Solo Q, Faren. Sí, sí, sí. 100% de acuerdo. Quienes deben cuidarse mucho del Solo Q son los chicos de DRX. Mira, están poniendo sus... ¿Qué es lo que pone? Son panalcitos en el carril inferior. Sí. Nuestro amigo Beryl. Qué bonita skin la que tiene el Heimerdinger, J.J. Y qué bonito que empiezan ayudándole a su jungla a los carrileros superiores. Esto sí es compañerismo OP. Totalmente. Comienza el trabajo... Pues hostigamiento, ¿no? De este carril inferior. Veremos qué tanto puede funcionar o no la sindra que termina tomando GAM para ese carril inferior. Carril central, pues bueno, sabemos el tema de la Nivea, ¿no? Hace mucho quizá no la veíamos en una partida competitiva. El gran problema es la movilidad que no tiene, con la que carece. Entonces, una buena emboscada, le vas a gastar el destello y va a tener que estar muy cuidadosa con el tema de las entradas, ¿no? Intentar lo más posible controlar por lo menos cuatro y que esté cerca quizá alguno de sus compañeros, porque si no van a estar aprovechando. Si no es el carril central, los chicos de DRX. Carril superior, bueno, las cosas tranquilas. Con que haya en contra de Kingen y el carril inferior, lo mismo de la partida pasada. Beryl junto con Derea, hostigando a más no poder. JJ, te tengo un farendato. A ver, un farendato. Uno de los grandes exponentes de Nivea en el carril central era el gran Froggen. Claro, claro. Gran exponente europeo que estuvo en el gran equipo Alliance en 2016. No, CLG-EU. O sea, vamos más atrás todavía. Imagínate que Alliance, el gran equipo de Europa, que llegó prácticamente invicto al Mundial. Ajá. Fue eliminado de la fase de grupos. Por Kaboom. Ok. El equipo brasileño. Que tampoco clasificó, pero se los llevó con ellos, JJ. Estamos hablando de 2016, ¿no? Sí, 2016. Justamente de aquel era Van Gangplank, que por alguna razón nunca nos tocaba jugar contra Brasil. Sí, pero fueron dos, tres años que quisimos ver a Lion en contra de ese Brasil, porque estábamos seguros de que Lion le podía ganar fácilmente a Brasil. Cuidado el carril inferior, Farron. Problemas para Deft. Es alcanzado por Style, pero ahí está la ignición. Se va a poder purificar de esta situación. Gam Style intenta escapar, pero no va a pasar nada. JJ, lo dejan sin maná, lo dejan sin vida. Está llegando Levi. Viene Levi. Centinela, centinela, centinela. Por ahí un centinela que no está mirando. No lo ve. No lo están viendo. Llega por detrás, llega por detrás. ¡Uy! Destello, pero vaya bien. En el momento indicado, Deft va a caer. Y Beryl va a intentar escapar, va a intentar escapar. ¡Excelente iniciación de los chicos de Gam! Pero aquí está llegando. Está el que utilizar el de serie porque está llegando Beryl no puede hacer nada para ayudar a su compañero, pero en cualquier momento puede llegar el combo de estandarte demasiado, el golpe de dragón o no. Van a poder volver a su base tranquilamente. Uno a cero el marcador y Gam JJ. ¿Qué acabo de ver, Beryl? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? No, definitivamente no quiero ver mis rankings. ¿Qué acabo de hacer, Deft? ¿Cuál es la necesidad de ir hacia adelante a sacar o buscar ese asesinato? ¿Cuál era la necesidad, Faren? Realmente no había nada que hacer. Acá de entrada viene el trabajo de visión de Levy al evitar, ¿no? A evitar que lo vea. Y acá esto, mira, no conecta. De entrada queda claro que, bueno, para llorar, ¿no? Es a Sindra. Pero dice que no le importa a Deft, que él va para adelante con su destello. Y bueno, al final de cuentas, el resto es historia. Un poquito extraño, un poquito extraño lo que pasaba por ahí, JJ. Pero así es la vida, así es la vida para los carrileros inferiores. Deft empieza con un deficit, un poquito heavy. Pero no va a importar mucho. Mira lo que vemos con Levy llegando al carril inferior. ¿Quiere seguir forzando peleas? ¿Berylíricamente correcto o qué? ¿Qué, qué, qué? Exactamente, ya le estás aprendiendo. Los sparring packs. Está bien el carril inferior. Está bien mal parado, JJ, porque se come algunos golpes también de los súbditos y de las torres. Pero mira, pelea en la parte superior del mapa. Y la parte central, Katy tiene que escapar. Lo van a volver huevo, JJ. Seca con la facilidad de mantenerse en la línea. Logra adelantar un poco la línea. Se lleva algunos súbditos. Pero Katy tiene que cuidarse muchísimo porque ya no tiene esta segunda oportunidad. Va a ser complicado ese carril central. Quien se está tomando las cosas bastante, pues bastante siglas es Eka. Está teniendo un desempeño espectacular al día de hoy. Pío sí que está intentando alguna embuscar en el carril inferior, pero era una sentinela bastante buena. Por parte de GAM. Ahí está la rotación de Eka. Ahí está la rotación del carril central porque del otro lado, pues, ya no hay pasiva en las manos de la Nibia. Y esto, pues, termina por complicar muchísimo la ley. Hay que cuidarse mucho, aunque tiene la seguridad de tener suficiente maná para poder hacerle frente a Seca y poder hacerle frente a las siguientes oleadas de súbditos que puedan llegar. JJ, Seca tiene que volver a la línea sí o sí, ir a la experiencia que tiene en este momento. Lo va a superar igualmente, Katy, después de esta oleada. Pero tiene que cuidarse en el carril inferior. Hay una muy buena sentinela que le puede dar la entrada a los jugadores de DRX. Pero ahí está Levi también haciendo lo que puede para llegar al carril inferior y controlar la zona alrededor del dragón. Pero Piosic, cerca, se va a encontrar a VIE, pero va a preferir mantenerse atrás. Este objetivo, al parecer, va a sobrevivir por algún tiempo más, JJ. Pues eso, por lo menos, es lo que parece, Faren. Allá va a buscar información, Deft, rápidamente, ¿no? Con eso se está dando cuenta los campamentos que tiene en el carril superior. Levi, y sabe que va hacia allá, ¿no? Hacia allá debería estar apareciendo. De hecho, me parece que lo vieron. Me parece que lo vieron en el espino rojo. Y esa es la información que necesitan para comenzar a presionar. Esto es muy importante, ¿no? El trabajo que está haciendo Deft con Stache, porque en base a eso es como deciden o pueden saber si presionar o no. Si tienen que echarse un poquito para atrás, si tienen carril libre. Y realmente es una parte muy importante para cómo han dominado este carril inferior en estos últimos dos juegos. Cuidado. Problemas para aquí en el carril superior. Tiene que utilizar el destructor de mundos. Ahí está llegando el control, pero se va a poder escapar poquito a poquito. Katy se come algunos. ¡Uy, excelente! Flecha de cristal encantada. JJ, no la vieron llegar. ¡Tres para los hijos de DRX! ¡Uy, no pasó nada a favor de Gabb! ¡Qué bonita jugada acabamos de observar, JJ! Qué manera de jugar y qué manera de estar utilizando a Stache por parte de Deft, que te aseguro que va a comenzar a ser un recurso importante, que de cara al mejor de cinco que se aproxima, me parece que es claro, ¿no? Que a menos de que pase algo extraño va a estar en la siguiente ronda de DRX. Pues el tema del Asher junto con el Hammer va a ser un recurso que les puede servir en esas partidas al mejor de cinco. Cuando por ahí Berry le suba a punto de solearse a Bie y su cindra. Tiene que gastar ese destello porque es mucho el daño que está ejerciendo el soporte de la gente de DRX. Ahí la vamos a ver. Mira, de hecho, está regresando rápidamente a base Deft desde allá, ¿no? Termina tirando esa flecha en cualquier momento. Ahí es en donde comienza a volar haciendo algo de tiempo King Gen. A final de cuentas también es un Atrox. Y cómo termina por pegar, es espectacular porque también coinciden que la Fiora es quien en ese momento estaba tanqueando la torre. Y ya con eso pues termina con la manera en la que estaban intentando dividirse el daño de la torre. Ahí está la risa por parte de ellos porque saben que fue una jugada espectacular. ¿A quién no le da tanta risa ese Levi? ¿Qué dice? Por Dios. No, man, totalmente outplayados ahí. Qué juego el de los chicos de DRX. Qué inteligente que es Deft. Qué bonito que la juega King Gen en el carril superior. A esta Verl también se dan cuenta que están haciendo el dragón. Una flecha de cristal encantada. Se mueve Piosic, puede utilizar el destello, pero utiliza rompecorazones. No logra llevarse el objetivo, no logra robárselo, pero sí puede enforzar aquí una pelea, una excelente iniciación por parte de Zekar. Lo van a agarrar con el cataclismo, pero el control de Levi es demasiado. Lo van a asesinar a JJ, pero el problema más grande es que van a matar a Viye. Siguen alcanzando a Kati, pero con la gran entrada de Deft. Ya le vi, mira, le vi. Están en problemas los chicos de DRX, están en problemas los chicos de DRX, pero Beryl hace todo el tiempo que puede JJ. Mira el castigo que ejecuta este Gember. Van a matar a Deft. Beryl va a estar en problemas, va a morir también. Logra sobrevivir, Style, pero Beryl creo que no va a convivir para contarla a JJ. Intenta hacer algo de tiempo, pero es alcanzado. No, utiliza el destello inmediatamente. Cuidado, cuidado. Se la va a jugar. Se la va a jugar, se la va a jugar. ¿Por qué te metiste ahí, Kati? Bueno, por poco, por poco, JJ. Pudo haber sido fatal, pero se logró salvar. Beryl sigue tentando al destino. Lo agarran con un proyectil por parte de Kati, pero no va a pasar nada más. 4-4 el marcador. Gran jugada por parte de GAM. Kati se toma demasiado literal el tema de que la vida es un riesgo, Faren. Me queda claro. Me queda claro. Realmente esos par de torretazos que termina por tanquearse en horas necesarios. Pero bueno, vemos la repetición de cómo sucedía la acción en este carril inferior. De entrada, Levy jugando de manera espectacular para aguantar y llevarse ese dragón. Obliga al destino de Piosic, con lo cual lo saca total y completamente de la jugada. Es mucho el tiempo que tarda en llegar el junglero. Aunque ahí intenta meter el control de masas, pero sigue siendo mucho daño. Está él en todo momento bien posicionado. Aprovechando también, Kati, el tema de que están peleando en la fosa. Y es mucho el daño que puede estar ejerciendo. Y ya a partir de eso terminan llevándose un par de jugadores de VRX. Acá, Def, pues lo terminan atrapándonos sin nada que pueda hacer. Sabemos que el H, uno de los grandes problemas que tiene es que una vez que le gastas el destello, queda muy vulnerable y ahí es en donde aprovechan. Cuidado, carril superior. Problemas, quieren agarrar a Kingen. Está resistiendo muy bien los golpes. Utiliza la espada de Arkin porque quiere seguir con la pelea al carrilero superior de DX. Bien problemas. Bien muerto va a quedar JJ porque lo agarra entre Def y VR. El 5-4 el marcador y los chicos de GAM unas por otras. Lo hacen bien en el carril superior, pero igualmente no pueden capitalizar con nada. Sí, no, no, no están, no está siendo tan cómoda la partida para VRX como les gustaría. Aún así, Faren están peleando bastante bien, ¿no? Dentro de todo el caos me parece que VRX está cómodo. Están llevándose algunos objetivos. Están consiguiendo, por ejemplo, acá me parece que se va a llevar esa placa Def. Y es poco oro que poco a poco comienza a llevarse, ¿no? VRX, carril inferior, otra vez el tema del soporte, pues ya son 500 a favor de Beryl que queda claro que tiene un dominio espectacular de este Heimerdinger. Y es algo que extrañábamos, ¿no? Estas selecciones raras de Beryl. Recordarás cuando fueron campeones del mundo, Faren, el respeto que le tenían a su pantheón. Ahora, pues acá con Heimer. Realmente Beryl es de esos jugadores fuera de serie, digamos, en este carril inferior. Y mira, ahí está la flecha encantada por parte de Lache. Bien, no puede hacer nada. Vienen todas las torretas, el ejército de torretas de Heimer. Y un alicinato más para Deryx. Uno más, JJ, muy bonito que se vio. Def que empieza a equiparar un poco la diferencia que tenía en su contra, porque Steyl estaba por encima. Ahora, ambos tienen 4,600, 4,700 de oro, JJ, muy equiparado al carril inferior. Donde hay más diferencia, diría yo, es que es en la parte superior, digo. Pero ahí está llegando Seca y Piosic. Hay sentinelas por parte de los chicos de Gantt, pero están demasiado adelante. Así que en cualquier momento se puede forzar aquí una pelea. Alcanzarían a Beryl. Esta puede ser la pelea grande. ¡Ay, muchísimo control! El Heimer no puede hacer nada, pero las torretas están haciendo su trabajo. JJ tiene que utilizar el cataclismo, pero va a ser alcanzado por todo el daño y control de Def. Uno más, uno más. ¡Pau, para tu casa! Logran igualmente los demás jugadores de D-RX llevarse la vida de Steyl. Y es un 2 por 1. Cae el soporte, pero cae el jungla y el tirador de los chicos de Gantt en el carril superior. Quiere seguir con la pelea que haya. Quiere alcanzar a Kingen, pero es un 8-Truck. Va a ser muy difícil que pueda aquí llevarse algo el carril superior de Gantt. Por más que intenta pelear, la realidad es que es bastante complicado que pueda hacer algo en contra de este Atrox. Vemos la repetición de lo que sucedía. Atrapan a Beryl mal posicionado. Estos son de los grandes problemas, ¿no? Que al final de cuentas tiene ese carril inferior. La poca movilidad. Si les pueden meter un control de masas buenos, va a ser muy complicado que puedan salir de ahí. El gran problema es que llega el Némesis, llega Seca. Un jugador que si bien el marcador en estos momentos no es tan abultado de este Zaylas, pues las rotaciones que están haciendo es bastante buena. Es un jugador que en todo momento está muy enfocado en lo que está haciendo. Y tiene clavado en el carril central a Katy, que no puede hacer nada. El carril superior quito porque aparece Beryl. Algo de control, algo de daño. Buenas oleadas que logran quitar los integrantes de DRX. Ya se bajan las plaquitas de la torre. Así que lo único que quieren hacer es ahora limpiar las torretas por completo. Beryl llega a la parte superior solamente para ayudar un poquito en la presión. Y puede llegar al carril central también para ayudar a que siga la presión por parte de Seca. Pero lo único que quieren es rotar por el dragón JJ. Se dan cuenta que ahí está Levi, que está Katy, que está Stiles, que se quieren llevar este objetivo. Los chicos de GAM se dan cuenta que aquí está la oportunidad perfecta para tener una opción de tener una buena condición de victoria. Pero la van a tener muy difícil. Que tienen problemas. Tiene que escapar a utilizar el destructor de mundos porque el daño que está haciendo Katy es muchísimo, JJ. Exactamente. Acá hay que tener mucho cuidado, Faren, porque DRX quiere preparar esta zona para intentar pelear este dragón. El segundo de la partida. ¡Oh, güey! Allá va GAM. Hoy problemas. Logran utilizar una muy buena flecha de cristal encantada que agarra a Katy. Pero se van a quedar sin opciones de iniciación los chicos de DRX. Ya no hay destructor de mundos. Ya no hay flecha de cristal encantada. Así que van a ceder este objetivo, JJ. Van a ceder este dragón que va a quedar a favor de los chicos de GAM. Y vamos a tener alma Hextech. Una de las mejores almas, en mi opinión, de este juego. Exactamente, Faren. Esto va a ser interesante. Se va a poner bastante bélico. Y va a ser, pues, de prioridad altísima, ¿no? Máxima prioridad por parte de los dos equipos para intentar llevarse esta alma que de momento tiene la ventaja. GAM, con esos primeros dos dragones que tiene en sus manos. Por ahí Kia ya intentaba defender la torre del carril superior. Pero ya cayó la primera, que justamente es esta estructura. Ay, Beril. Ay, Beril. Ay, B. Ay, B. Está llegando aquí el llamado del destino. Se mueve Levi también hacia el carril inferior. Llega Dev. Llega Dev. Llega Dev. Quiere enforzar la pelea. Beril está en problemas. Llega la teleportación. También cuatro jugadores de GAM en el carril inferior. Y no puede frenarlo. Corre Dev. Corre Dev. Si tiene destello. Se logra escapar. La torre va a ser la que va a sufrir, JJ. Pero quien también va a sufrir es el carril central de GAM. Y creo que no me queda claro por qué hacer este intercambio. Sabiendo que la torre del carril central es la más importante de este juego. Y les van a tirar el heraldo, JJ. Y va a pegar. Y va a ser horrible para los chicos de GAM. 100%, 100%, una jugada extremadamente agresiva y necesaria. Es por eso que no le cancela. Si te das cuenta, tiene la posibilidad seca de cancelar esa jugada que intentaba hacer la Nibia. Pero podía salir sin problemas. Dev tenía ese destello. Hay buena comunicación entre ellos. Y con eso simplemente termina llevándose torra y media por parte de DRX. Acá aparece GAM, que comienza con la rotación hacia la parte inferior. Faltan tres minutos y medio para el dragón. Así que no los vamos a ver mucho tiempo por acá. Que por cierto, Farah, aprovechamos para saludar a todos los que están en el chat. Los estamos leyendo en todo momento. Un abrazo. Exacto. Un abrazo. Y pues les agradecemos. Esperemos que se la está empezando tan bien como nosotros. Totalmente. Los queremos mucho. Gracias por apoyar la transmisión en Latinoamérica. Y seguimos con este juego, JJ, que es uno de los días más, digamos, equilibrados que hemos tenido. No han sido tanto stomps. Han sido demasiado parejas las partidas. Los equipos son demasiado buenos. Han tenido muy buenas fortalezas y muy buenas iniciaciones como en este momento. Katy quiere alcanzar aquí. Son cuatro jugadores de GAM que están llegando en contra del carrilero superior de DRX. Pero mientras tanto, en el resto del mapa, los jugadores de Corea están en todas partes. JJ tiene que utilizar el destello y quiere seguir al infinito y más allá. JJ lo agarra por uno de los portalitos. Pero está llegando a verle también para darle algo de apoyo. No logran alcanzarlo con control. Pero ahí está la súper torreta. Súper torreta JJ mientras tumban el carril central. Porque mientras ellos estaban tan felices llegando a todo el mapa, corre que haya, corre que haya. Se va a poder escapar. Pero mira, están persiguiendo a un Aatrox por todo el mapa. Les tumban la segunda torre del carril central y les tumban la segunda torre del carril superior. No, hicieron lo que hicieron. Si te diste cuenta, la ruta que decide Kingen es especialmente porque sabe que no están en problemas. Y eso le compra bastante tiempo a su equipo. Carril central siguen empujando. Carril superior lo mismo. Cuatro torres ya, Faren. 4100 de oro a su favor. Ahí estamos viendo por parte de cada una de las posiciones cómo está el oro en cada una de ellas. El carril superior, bueno, una cosa de loco lo que está haciendo Kingen. Totalmente. Y yo te pregunto, JJ, ¿por qué seguir dejando a este campeón abierto si es lo más desequilibrado que podemos tener en una partida? Es lo mismo que siempre nos preguntamos. Por alguna razón los equipos les parece que es la más, la selección más, pues más fácil de algo, entre comillas. Porque nos queda claro que no es fácil de poder controlar que la que puede no ser tan desequilibrante como quizá un Maukay, como quizá la Yumi o estas selecciones que siempre las vemos permabaneadas. No lo sé. Me imagino que esa es la manera de pensarlo porque si no, no lo entendemos. Porque sí, definitivamente, o sea, el Aatrox o el Aatrox es una de las selecciones que es una condición de victoria muy alta. O sea, realmente tener un Aatrox en tus manos o en tu equipo quiere decir que tienes grandes posibilidades de poderte llevar la partida. 100% y lo hemos visto durante todo el Mundial haciendo estragos en el carril superior. Lo intentan, lo intentan JJ contrarrestar con selecciones diferentes, con selecciones fuera de meta, con selecciones que pueden ser buenas en uno contra uno, pero igualmente no pueden equilibrar la utilidad, no pueden contrarrestar la utilidad que puede dar este campeón en peleas grupales ni todo lo que puede resistir, el tiempo que puede hacer, la vida que se puede regenerar. Es un campeón muy completo y que ahora yo creo que debe ser uno de los campeones que deban bloquear para todos. Lo veremos en los mejores de cinco. Lo veremos en los mejores de cinco, Faren. ¿Qué tanto va a ser bloqueado o no este campeón? Queda claro, ¿no? Que por lo menos al mejor de uno ha sido un dolor de cabeza para quien lo tiene en sus manos o en contra. O sea, realmente el tema del Aatrox es descomunal. O sea, realmente habría que pensarlo dos veces. Pero bueno, ya al mejor de cinco estaremos viendo, ¿no? ¿Cómo se adaptan los equipos? ¿Qué es lo que van a estar presentando? ¿Y qué otras estrategias locas aparte de un Ashe con Heimer tienen preparadas? Y que una cindra, soporte. Y que no está funcionando. Y está buena. No, 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 no está funcionando también. Mira, no es el Nasus, ya es ganancia. Sí. ¡Ay! ¡Adiós! Se fue hacia el infinito y más allá, pero mira el control que está teniendo, se que agarra a tres jugadores, JJ. Lo vuelve huevo a nuestro amigo Kati. Quedan todos atrapados encima del cataclismo, pero quieren seguir con la pelea. Van a matar a esta Nivea. Está como línea frontal que haya, pero igualmente va a poder salvarse. Hacer algo de tiempo utilizando su reposo. Igualmente va a poder morir. Y va a ser el próximo objetivo. Intenta escapar. Está ahí, pero no puede saltar como conejo. ¡Wiii! Va hacia el portalito, JJ y Larry va a poder escaparse. Son cuatro asesinatos para los chicos de DRX. Y van directamente por el varón. La mayor de las bonificaciones de la grieta. DRX dominando. Otra vez, otra vez, Faren DRX dominando esta partida. Comienza la rotación por parte de ellos. Cuatro jugadores en contador para regresar. A la partida comienza el asedio al varón. Ahí está Levi. Ojito porque se la va a jugar, me parece. Ojito porque Levi va a intentar robárselo como pueda. Ahí se está encontrando a Beryl. Va a ser complicado. No, se encontró al soporte, JJ. No puede ser. Y un daño que le hace. Y un excelente. Lecha de cristal encantada. Problemas que empieza a hacerle daño. Empieza a hacerle daño. Lo tiene que utilizar todo el control que tiene para poder escapar. Pero mira cómo resiste este jugador. Van a hacerse el varón Nashor. No va a importar que intenten llegar. No va a importar que llegue Katy. No va a importar que llegue Levi. Porque el varón queda en las manos de los chicos de DRX. Y mira la repetición, JJ. ¿Qué pasó aquí? Eso es lo que sucedía en la jugada anterior. En donde con todo Gam por lo menos alcanza a asegurar el tercer dragón de la partida para ellos. Pero el daño del Atrox. Realmente no lo pueden bajar. No lo pueden bajar. No lo hacen ni cosquillas. Entra con la línea frontal. Mete muchísimo daño. Mete un poquito de control de masas con ese pequeño levantamiento. O sea, realmente es un personaje que complica demasiado las cosas. Y por ahí Levi que alcanza a salir vivo. Otra vez la sonrisa por parte de los chicos de DRX. Y del otro lado pues Gam lo está intentando. Pero no está alcanzando con el intento. Sí, y creo que lo que más me sorprendió de esta pelea fue la opción de ver el de iniciar también con la granada. Claro. Pues muchos vemos solamente el daño que puede hacer y la zona que se puede asegurar con la torre mejorada. Pero al tener también la opción de iniciar con la granada para que sus compañeros tengan una iniciación aparte de la flecha de cristal encantada. Es también muy valioso. Creo que están aprovechando muy bien esta selección JJ. Me gusta lo que está pasando. Ya ya logró alcanzar a Seca con su repost. Y vemos cómo mandan a que haya su casa después de esa misilación que le acabaron de pegar. Sí, realmente fue muchísimo el daño que ver y termina conectando en contra del carril superior. Carril central Gingham va a seguir empujando con ese 4 a 1. Quieren llevarse la torreta interior. Ahí está el muro de la Nibia, pero no va a alcanzar. Realmente no le va a alcanzar a la gente de Gam para poder hacer algo. Comienza el asedio, ¿no? Esta torreta interior con los súbditos va a tardar un poquito más porque está limpiando bastante bien la oleada. Súbditos Gam, pero va a ser cuestión de tiempo, Far, en este 4 a 1 va a terminar por lo menos con un inhibidor. Probablemente el carril central y Gam a ver qué es lo que puede hacer porque DRX está cerca de los 10 mil de oro de diferencia. Sí, intentan hacer el avance dividido JJ con que haya, pero es imposible, imposible que logren darle resultado con la fiora en el carril superior cuando tienen oleadas tan grandes a favor de los chicos de DRX. Intentan frenar el carril inferior. Eso es algo muy bueno de Anibia. Ay, pero le van a meter una flecha de cristal encantada. Intenta forzar una pelea leve y tiene que utilizar el destello. Nuestro amigo Katy está King-Yen por detrás. Quiere alcanzar a Style. Buenas sentinelas que hay por parte de ambas escuadras. Y logran hacer algo más de tiempo. Pero mira, el tanquecito está haciendo su trabajo. Uno tras otro. Llega aquí allá, pero no se puede llevar la torre porque la teleportación de King-Yen le permite defender. Ahí va a caer esa torreta. Era cuestión de tiempo, Faren. Era mucho el daño y el hostigamiento que estaba recibiendo GAM en este carril inferior. Ojito, porque Levi se está acercando. Allá viene todo GAM. Van a buscar la jugada. Van a buscar la emboscada, pero era complicado. Bien trabajado por parte de DRX. Que sin problemas eche para atrás. Faren, la diferencia de oro está casi en esos 10 mil. Son 9,200 aproximadamente. Una diferencia ya casi imposible de volver por parte de los chicos de GAM. Que igual siguen haciendo tiempo, JJ. ¡Ay, no, Levi! ¿Dónde te metiste? Se puede escapar. Igualmente utilizando el combo de estandarte. Demasiado. Y golpe de dragón. ¡Uy! Destello para escaparse. La flecha de cristal encantada. No tiene recursos para pelear. No tiene recursos para ir por este dragón. Que sería el alma para los chicos de GAM. Han cedido mucho a los chicos de DRX. Pero todo calculado. Todo calculado. Todo completa y totalmente calculado, Faren. Para poder salir de problemas. 20 segundos. Se nos viene el cuarto dragón de la partida. Me parece que GAM lo va a pelear. Matar o morir. Normalmente es lo que terminan haciendo estos chicos. Ya para intentar regresar al juego. O ya terminar por perder. ¡Ay, pero mira! Esa iniciación de ver el JJ. Agarrarían. Aquí va el parado a nuestro amigo Katy. Pero lo obligan a utilizar su relatoria de sol. Van a matar sin problemas a Levi. El próximo en la lista va a ser nuestro amigo Seca. Están en mala posición los integrantes de DRX. Katy se asegura la zona utilizando su definitiva. Van a tener que utilizar su destello defensivamente. Los chicos de DRX sí pueden controlar el dragón. Pero tienen que cuidarse de estas peleas grupales en lugares cerrados. Comienza a moverse hacia la zona del dragón. La gente de DRX, Faren, para buscar este asedio. Ojito, porque está cerca a Kiaya. No lo está viendo. Ahí están los cuatro. ¡Ay, no! ¡Kiaya! ¡Ay, Kiaya! Riperón y se metió sin visión en el lugar equivocado. ¡Una leche de cristal encantada! Pero ahí está Piosic para robarle el cuerpecito JJ. Ir de inmediatamente por este dragón, esta dragona Hextech. Está ahí en el carril central. No han podido derribar la torre grado uno. Ni la torre del carril central ni la del carril superior JJ. Van a hacer este dragón inmediatamente. Y tal vez quieran intercambiarlo por algo. Pero no hay nada para intercambiar. Todas las líneas están en su contra. Los chicos de Gam están contra las cuerdas. Sí, ya están total y completamente contra las cuerdas. Se lo decía Faren, acá la diferencia es de 10 mil de oro. La posición no es la mejor para pelear, pero aún así. Se pone una posición en la cual sí o sí van a tener que pelear. Gam. Tienen que hacer la iniciación. A Levi lo agarran muy mal parado. Quieren llevarse de hecho la vida del junglero para poder evitar que puedan siquiera pelear ese dragón. Y ya con eso, a pesar de los grandes esfuerzos de Gam para mantenerse con vida y que de hecho se termina llevando a seca, pues es suficiente para poder asegurar ese asesinato. Ojito, porque acá en el carril superior me parece que se van a encontrar. Y ya veíamos lo que sucede después. Gasta la teleportación que haya para estar cerca de ese dragón. Nunca se da cuenta que hay tres jugadores ya de DRX esperándolo. Terminan llevándose también la vida del carril superior. Y con eso ya no hay nada que pueda hacer Gam para intentar pelear al dragón que termina en las manos de DRX. Un dragón importante, JJ, porque pueden empezar a taquearlo de ahora en adelante. Sabemos que va a durar mucho la partida. No porque estén jugando mal los chicos de DRX, no porque estén jugando tan, tan bien los chicos de Gam, sino porque la Nibia compra mucho tiempo con la limpieza de oleadas de súbditos. Y que haya, oh, y tal vez me vaya a callar la boca en este momento porque lo van a agarrar mal parado, JJ. ¡Pum! ¡Para tu casa! ¡Un golpe más! ¡Dale, dale! Lo descorazonan, JJ, le roban el cuerpecito y puede seguir Piosic por el carril central. Style está desgastándolo. Tienen el control de la zona, pero ya sin el carrilero superior, JJ va a ser muy difícil que Gam pueda pelear. Es cinco contra cuatro. La diferencia, no ha llegado a los diez mil, pero se han mantenido los nueve y pico. Eso es un gran problema, ¿no? Que tienen porque van a tener que pelear. ¡Ay, Levin, ¿dónde te metiste? Termina por salir su problema de robar simplemente la definitiva. Y este es un varón sin problemas para D-Rex. Varón completamente gratuito, JJ, gratiniano, que los deja con once mil de oro de ventaja a los chicos de D-Rex. Solamente, solamente es cuestión de tiempo. Si pueden derribar a Katy, si pueden derribar a esta Nibia, se van a ahorrar mucho, mucho tiempo, JJ, porque es la artífice de todo el tiempo que están haciendo los chicos de Gam. Su definitiva limpia demasiado rápido, se asegura zonas y es una molestia completa. Tres mil de oro de diferencia entre el Aatrox y la Fiora. Eso resume. Y esa fue la contraselección. Claro, claro. Y esa fue la contraselección exactamente. Carga inferior, bueno, y te cuento lo que está haciendo Deft con esta Ashe. Siete asinatos ya a su favor. Una diferencia, no alcanzamos a ver de cuánto, pero también bastante alta, me imagino. Y en general, ¿no? Todas las posiciones de D-Rex con una mejor posición, una diferencia positiva de oro. Es por eso que ahora sí, Faren, ya estamos con más de 10 mil en contra. 10 mil, JJ, el horizonte de sucesos que vemos generalmente en League of Legends y más en competitivo. Vemos que Levy está intentando poner sentinelas aquí, intentando controlar un poco la zona, pero son dos líneas. ¡Ay, lo agarran con el cataclismo! Que se vaya hacia atrás. Se mueve muy bien verle también desgastando un poco a Katy, pero las oleadas de súbditos son muy fácilmente destruidas por parte de los chicos de GAM. Así que por eso se están haciendo el avance dividido. El 2-1-2, donde están buscando el carril superior, el carril central y el carril inferior, al mismo tiempo Levy intenta subir. La torre del carril superior ahora va a caer. Solamente está Stile para defender y ahí está Deft subiendo también para apoyar a sus compañeros. La torre ahora sí, JJ va a quedar en las manos de los chicos de Corea. Mientras en la parte central del mapa intenta hacer lo mismo Piosic, pero con Katy es muy, muy difícil que pueda seguir este empuje. Sigue empujando con toda la gente de DRX. Ya va a caer, me parece, en cualquier momento el inhibidor del carril superior. Ahí está Deft haciendo de todo, verle al lado, no puede siquiera acercarse Levy, mucho menos Stile. Tiene que llegar Katy. Va a caer, cuidado, porque me parece que DRX va a pelear. ¡Ay, el control igualmente puede llegar en contra de Katy! Logra utilizar el destello para estar en un lugar seguro, pero el carril central va a sufrir, el carril inferior va a sufrir. Les van a derribar el inhibidor del carril central, el inhibidor del carril inferior, también para limpiar por completo su base, JJ. Los chicos de GAM no tienen oportunidad de pelear, no tienen oportunidad de defender, no tienen oportunidad de hacer nada, pero se quieren arriesgar igual. Agarran a Beryl y quieren matar a King James, pero es un Aytron, JJ. ¡Mira cómo se cura! ¡Qué asco! ¡Pero que se cura! Ahora está el que está demasiado adelante. Quieren alcanzar a B. ¡Se acabó, se acabó! Ahora se ha alcanzado por el cataclismo. Bajo la fuente, bajo la torre, bajo su propio nexo, le van a dar el tatequieto, van a matar a los cinco jugadores de GAM, van a derribar las torres que defienden el nexo, y esto va a ser el fin. Se van con una sonrisa los hijos de GAM, porque sí les fue bastante bien en este mundial, al menos con una victoria en contra de Tess, pero esta va a ser la victoria a favor de DRX. Con esto, DRX a esperar rival. Lo que pasa en la siguiente partida es muy importante. Le recordamos que, bueno, DRX tendrá que esperar para el final del día en contra de Top E-Sports. Así estaremos cerrando esta jornada. Digo, hay muchísimo todavía en juego, pero por lo menos DRX haciendo lo que le toca. GAM lo intentó. GAM realmente le dio algo de pelea, pero son de repente muchos los errores que terminan por cometer y una escuadra como DRX, Faren, no te las va a perdonar. No, y lo vimos desde el principio, JJ controlando todas las peleas, moviéndose muy bien con ese Heimerdinger en el carril inferior. La selección de la Sindra...